Muchachos, yo voy por la mamba negra. ¡No! Y le voy a decir por qué. Porque tenemos uno de esos artistas que llevamos en el corazón. Porque definitivamente, cuando hablamos de romanticismo alegre, tenemos que hablar de Guzzi. ¡Bienvenido a la red! ¡Amigo Guzzi! ¿Cómo están ustedes? Pues nosotros estamos muy contentos. Pero cuéntanos que esa canción que vuelves al ruedo con un hit, ¡Te quiero tanto! ¡Ay, se le confesaron, ve! Yo también, yo también. Y esta es mi nueva canción, Te quiero tanto. Hola Mari, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Yo también te quiero, pero cuéntanos. Te quiero tanto es una canción precisa para dedicar ahora que llega el amor con su amor y amistad, pero con toda es para regalar todos los momentos a través de esta letra que dice que hemos pasado momentos difíciles, pero al final de todo esto es una declaración de amor directa para decir que démonos juntos por siempre todos estos años. Y bueno, ya directamente llegar a proponer matrimonio. Entonces toda la gente se ha conectado muchísimo con este lindo mensaje y te quiero tanto. Es sin duda alguna el comienzo de una muy buena etapa en mi carrera. Y muchos sonidos urbanos en esta nueva canción. Pero, Guzzi, contanos qué es lo que vas a hacer a San Bernardo del Viento, a la tierra de un gran amigo de Carlos Vargas. Mi amor, de Juan Gosaín, que somos íntimos del alma. Amante no pude, pero somos íntimos. ¡Vargas! Cállate. Mi amor, dime y háblame, Diomedes Díaz, con tu camisa. Cuéntame. La camisa, mira, la camisa viene directamente importada de Barranquilla, de un diseñador de allá. Obvio. Son de un tipo que es muy talentoso, se llama Guacamayo La Marca. Ahí se les dejo la publicidad libre. Pero las estoy utilizando últimamente en videos y en cosas. Me ha gustado mucho como esta onda retro y del diseño de él. Y está bien. Con esta sí, vamos para San Bernardo del Viento ahoritica. Estamos ya próximos a despegar a esta nueva aventura, a grabar nuevos videos. Y ahí les iré contando a través de mis redes de qué se trata todo esto. ¡Te amo! Pues, Guzzi, ya después que te quieran tanto y todo, me debes la de San Bernardo del Viento. ¿Qué es lo que vas a hacer allá? ¿Tu nuevo video? Voy a hacer nuevo video. Voy a hacer dos de una vez. Nos vamos a quedar por allá casi una semana grabando, disfrutando de la gente de allá. Ya hace muchísimos años voy yendo a esta región, estoy yendo a esta región con mi familia y de allá me enamoré de un género muy popular, que es La Champeta, y estamos haciendo una fusión con un gran amigo y colega de la música. ¡Buena por esa, Guzzi! ¡Éxito! ¡Éxito, mi amor! ¡Bien, Guzzi! ¡Felicitaciones! ¡Fantástico! A mí sí me encantó la pinta. La rita bien. 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 Dijiste que no. Muy linda. No. Dijiste que no. Yo nunca dije que no. Que era de Chaliz y todo. De Alba la cami... De la grabación.